¡Suscríbete! ¡Seis, cinco, cuatro! ¡Allende por encima de Chayne! ¡Tres! Sigue Arese, Allende. ¡Ocho, siete para el tiro! El Guilla hacia adentro. Tierra de Gigantes con tablero. ¡Grun! ¡Allende! ¡Pique y repique después de esta! ¡Allende! ¡Triple de Olimpia! Entró Boroste Rasú por Paulette en Peñarol. Profundiza Guilla Allende con tablero. Diferencia de cinco segundos entre cronómetros. Allende toca y hunde Podestá a la defensa. ¡Allende! Sigue Grun de frente para Podestá. Lado opuesto con tiempo y espacio el Guilla. ¡Triple de Olimpia! No lo tengan visto. No es que mirá la fortuna que tuvo. De la fuente a la esquina. ¡Allende! ¡Triple de Olimpico! Arese, Allende, de la esquina. ¡Triple de Olimpico! Monache pescó el pase para Arese. No hubo uno más para Guille. Ahora sí, rompe la primera línea. Se manda de zurda, por favor. ¡Qué buena de fin! Juega con Arese. Rebierta la pelota. ¡Allende! ¡Otro más! ¡Otro más! Arese. Así la tiene Guillermo Allende. Lucho para la cortina. Allende se anima y va de tres adentro. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. A ver, Cáceres. Cáceres descargando para Allende. Guillermo va para tres. Bueno, cuantida. Pero lo de Grun ha sido muy bueno entrando desde el banco. Con otra tensión porque por ahí Razio te lo empezó a ganar. Mientras... Alta para Grun. Del otro lado Allende. Finta Allende. Flota y anota el doble. Que se había quedado sin pase. ¡Uy, se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! Protesta en todos. ¡Va Allende! Y es noticia. ¡Uy, 100%. ¿Quién pudiera? ¡Allende! ¡Penetra Guille! Que no, rebote largo. Allende se lo apodera. Empieza a correr el chiquitín. Guillermo Allende. Allende. ¡T3! ¡Sí! ¡Triple! ¡Guillermo Allende! ¡Con confianza! ¡Con fuego! ¡Adelte! Allende de frente para 3. ¡Otro más! Guzmán le entrega a Güellan. Primera cortina. Segunda. El Guille. Contra Peralta. Lo desafía por derecha. Sale por izquierda. Bien profundo y con tablero. Últimos 20. Arese. Otra vez Allende. Ampop. Linda finta. Arese. Y acá saliendo. ¡Go! Me encanta Simpsons. Un gran arquero. Robo de pelota. Dos contra dos. Allende Grun. Y llega Orte... ¡Allende! ¡Pum! ¡Adiós! Mausi está con ganas. De llevarse a la pelota. De encontrarla. ¡Allende! ¡Doble espalda! ¡Ese esquina Allende! ¡Yes! 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 Recuperando la pelota. No se comió la mague. Grun atrás. Allende. De 3. ¡Sí! Adentro. Eric Floor pone segunda. Tercera. Pasa la pelota. Allende otra vez en la esquina. De frente al aro. Pero bien de lejos. Tenía confianza pero falló Federico Grun. El rebote ofensivo. Sin embargo. Otra chance. Otro lanzamiento. ¡Y sí! Ese Grun por aquí y por allá lo tiene a Luchi. Prefiere con Arese. Por debajo. Luchi atrás. Allende habilitado. Es de 3. Espera. Luchi. Arese. Otra vez no. Esta vez no tira. Allende que recibe. Bueno. Tiene el espacio. ¿Cómo que no? ¡Oh! Se la pasó Ortiz. Balón abajo. Lo cierran muy bien. Sin embargo encuentra en la esquina un compañero. Es el lanzamiento. ¡Y adentro! Fatídica, negra, oscura. Para Lema. Estamos en el último cuarto. Ya llegó a 100. Allende descarga para Cáceres. La jala para 51. Allende. Guille. Guille descargando para Arese. Dale vos también. Arese para... ...responsable de que el equipo de Unión de Formosa está en el juego. Rompe el Guille para Gastón Güellan. Con tiempo y espacio. De Grun. La pelota para Arese de la izquierda. El tercero es la vencida. Sumamente, indudablemente. Me gusta mucho el gimnasio de Comodoro. Sí. Los jugadores de Ferro siguen metiendo puntos ahora en el hotel todavía. Corra, corra, corra. Apertura. Se la Allende. Lindo gesto de Allende. Allende. Ah, qué bueno. ¡Có! Hace ante Reyes. Allende. Por el centro hacia la derecha. Allende se frena. Razio arriba. El Uchi que se la devuelve al número 10. Allí Allende en la esquina. Grun preparad. Una vez por todos o no. Allende. Allende. Retoma el eje. ¡No! Con espacio. Busca el rompimiento Grun. Atrás Allende. Erich Flor muy abierto. Códice. Bueno, se quedan los dos internos ahí cerquita. Podestá con la cortina. Mano izquierda para Allende. Recibe a ese lanzamiento de Santiago. De Filipo. Allí la taja. El lanzamiento es de tres que no. Rebote para Allende. Parón al frente para Erich Flor. Ya estaba corriendo del otro lado. El doble paso bien alto. Por delante Juan Pablo Venegas. Sigue Allende. Cuatro segundos. Allende. Cambio. Podestá. Allende en el rebote. Entrega Allende por línea de fondo. Se escabulle. El lanzamiento es de Grun. A ver. Que tiene Bildosa una vez que pasa, digamos, la primera línea de defensa. Es difícil de pararlo. Arese en 45. Allende. Toca Arese. Podestá. Allende. Sigue Guille. Toca Luchy. A la izquierda. Podestá. Para la Peñarol. 33, 32, 31. Allende. Lado opuesto. Ortiz. Bueno. A ver, Olímpico. Se puede recortar. Allende. Encontró solito. Dale Gastón. Gastón va para tres. Schopler mira largo. Plantado de tres. Rebote largo. Allende al frente. Flor solito y solo. A ver. De la fuente. Allende. Desafía. Guille. Lindo el pase. Racio. En la zona de Santa Fe. Y hoy disfrutando de la liga. Cáceres. Contragolpe. Golazo de Olímpico.